Música 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 Yo le di sexo porque fue lo que pidió Terminamos sudando en la siente del auto tú y yo Si no hay miedo aquí no tiene que esconderse Hicimos sexo tú y yo, tú y yo Fue lo que el cuerpo nos pidió Hicimos sexo tú y yo, tú y yo Devorándonos la piel Querida, salimos la noche Antes de irme se lo hice en el coche A partir de ahora, para você danzar y curtir Está na área O discotecario DJ Rafa Rasta O DJ mais comiçado de Maceió O DJ mais comiçado de Maceió Para todo o Brasil Para todo o Brasil Tú eres mi delito Yo soy Tu juguete favorito Soy yo Todas las noches la pasamos dándole duro al sexo Y si me pide mañana yo le doy Pero si digo en la cama dice que no Porque le gusta en el coche Ay, ay, le gusta como yo se lo muevo Y se tapa conmigo, olvida y revo Querida, sexo Solo una noche Antes de irme se lo hice en el coche Ay, se me ha envuelto en su mirada Hacia gemidos Senta me acariciaba Apoio, apoio E mais eventos Sua festa em primeiro lugar Organización Ruiz Apoio, apoio Se quitaba Se mordió toda Cuanta lenta si llegaba Y espero que todo sea la última vez que te vea Y a que la pase súper bien contigo Espero que no sea la última noche que pasemos juntos Galante en tu juguetito sexual El emperador La ilusión DJ Rafa Rasta DJ Rafa Rasta Ua, enganzador Al sule El mío que me go DJ A-L-X No voy a ir Versátil Studios